Regazzi, aquí estamos con Chef Fabio que está grabando, estoy aquí haciendo el pulpo, estamos haciendo una leche de tigre con, con, como se llama eso, con habanero peppers, tenemos el pulpo local, con picándolo, haciendo un poco de ceriche con leche de tigre, vamos a estar visitando a nuestro amigo Chef Tali en Miami, con Jesús González, con este servidor Chef Preparation Cruelary Worker, vamos a estar dando unas videitos, unos videitos intucionales de comida, de lo que está pasando en la industria, de ser nuevos que están pasando, y ahora mismo estamos haciendo una buena leche de tigre con pulpo, a los peruanos, Machu Picchu, muchas gracias, Culinary Worker, baby, nos vamos a quedar con todo.